Esto es como si fuera adicta a mi imaginación porque mi mundo imaginario es tan importante es mucho más importante que la vida real tanto que quiero estar ahí, adentro, siempre Me siento estúpida y pienso ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué no puedo parar?